Claudia Sheinbaum es hija del fraude. Es la segunda vez que gana una candidatura como resultado de un proceso inequitativo y tramposo. Se hizo jefa de gobierno en 2018 perdiendo la encuesta y hoy gana la candidatura a la presidencia de la República por imposición de López Obrador. El presidente busca reelegirse a través de Sheinbaum, políticamente la más inepta, sin luz propia, dependiente de las decisiones de su jefe político, dispuesta a ser artífice del segundo maximato que habría en la historia en caso de llegar al poder. La entrega del bastón de mando es una farsa. López jamás entregará nada, menos el poder. La encuesta madre de Morena marcó línea. No solo había que poner a Marcelo Ebrard abajo de Claudia, también mandar al sótano a Ricardo Monreal. Marcelo le comió el mandado a Mario Delgado y Alfonso Durazo al adelantar los resultados y exhibir la trampa. Le dio un masazo a la legitimidad de Sheinbaum y sembró la duda en el corazón de Morena, ya es una candidata espuria. La gran pregunta, ¿a qué le apuesta Marcelo? ¿A quién busca servirle? ¿Al país, a él mismo o al régimen? ¿La suya también es una treta o le hará un servicio a la democracia partiendo a Morena? ¿Por qué escogió a AMLO a Claudia? Porque le garantiza la continuidad y el endurecimiento de su proyecto político. Porque los conservadores que hoy no están en la cárcel, Sheinbaum los mandaría a prisión. Porque los medios de comunicación críticos serían clausurados. Porque los ministros y jueces independientes serían destituidos. Claudia, como candidata de Morena, representa no solo la continuidad, sino la instauración de la bota, el bozal y la represión. Por ello, el triunfo de la candidata opositora Xochitl Galvez en el 24 es hoy un asunto de emergencia nacional. Solo su victoria podría salvar al país y a la democracia de un desastre. Vamos a levantar un acta porque es una vejación la que han hecho hoy con la policía. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. Ánimo compañeras, compañeros. Gracias a todos los medios de comunicación. Es mejor que digamos a la opinión pública, tuvimos estas fallas, a querer sacar a rajatabla como está, cuando todavía no contamos. No sabemos cuál es el resultado. Pero ya sabemos que los porcentajes, el número de urnas que se invalidaron de común acuerdo, demuestran que hay irregularidades importantes. No estoy hablando de fraude, pero sí estoy hablando de todas las incidencias que estoy comentando. Entonces, lo que debemos hacer, yo se lo digo al dirigente del partido que dice que está todo perfecto, al Consejo Nacional, a todos los integrantes de Morena que de buena fe digamos, ok, vamos a hacer bien este procedimiento y que no ocurra esto. Porque esto no debe ocurrir, Morena. No debe. Y les estoy hablando sin saber ni qué porcentaje ni nada. Porque el conteo va a ser después. Pero este informe sí lo tengo que dar a conocer a la opinión pública. Como bien dice el presidente López Obrador, si estamos informados lo tenemos que decir. Y por eso se los decimos a ustedes. Y también a la dirigencia del partido. Se los digo antes de que se cuenten las boletas. Entonces, 14.4% inhabilitadas en la encuesta de Morena. En una encuesta de 2.360 cuestionarios significan 310. Más del 10%. O sea, 14.4%. solo, solo para concluir, si ustedes me lo permiten. Solo para concluir. En el año 2011, porque me va a venir toda una caterva de cosas. En el año 2011, porque soy un agente siempre preocupado por la unidad de las izquierdas. Por una gente respetuosa. Con 32 cuestionarios. Porque no tuve dudas sobre el proceso. Dije, perfecto, ganó Andrés, yo lo apoyo. Es el que les está hablando. Si les digo esto... Si les digo esto que les acabo de referir, es que son demasiadas incidencias y entonces ya no sabemos el resultado. Inclusive puede ser muy cuestionable el resultado. Entonces, mejor hacerlo bien. Que repitan el procedimiento y adelante. Vamos a ver qué reacción tienen. La reacción que puede ser es, nos vale. Seguimos el conteo. Veía que alguien me dijo que era yo un ambicioso. Si decliné en el año 2000, decliné para que ganara Andrés. En 2011 acepté el resultado siendo yo el jefe de gobierno. Con 32 cuestionarios. Si fuera yo un ambicioso, estaría ahorita pidiendo posiciones. Y no lo voy a hacer. Voy a defender mis convicciones. Gracias. 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 Muchas gracias. Ahí está. A ver un momento, pero nada más va a agregar. Quiero, quiero darles un informe también que me está diciendo la senadora Malú Michel. Gracias. Por favor. Ya no los dejaron entrar. Buenas tardes. Miren, el día de ayer nos entregaron estos cinco gafetes que eran los únicos con los cuales podíamos entrar y ser acreditados hoy al conteo. Me dirigí al World Trade Center a entregar estas acreditaciones. Yo traía los gafetes para poder entrar. No me dejaron entrar. Dije, déjame entrar. Ya empezó el conteo. Déjame, por favor, entregar estos gafetes a quienes van a entrar. No, ya no puede usted ni entrar. Usted ni nadie. Tengo instrucciones de que ya no pueden entrar. Vamos a pasar. Déjanos pasar, por favor. Por favor, déjanos pasar. Tengo instrucciones. Le hablamos al señor Caviedes. Le hablaron al señor Caviedes. No, aquí ya están ustedes acreditados. No, no estamos acreditados. Los únicos gafetes que son los oficiales son estos y yo los traigo. Permíteme otorgarlos para que podamos entrar. Y lamentablemente tuvimos que pedir que movieran la valla. No nos dejaban. Pues movimos la valla. Y vengan los policías. Vengo toda golpeada. A Emanuel. A Emanuel. A Candelaria. ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! ¡Nuestra sola! Inmediatamente salieron, quién sabe cuánto policía, con dos puertas de vidrio. Peligrosísimas. A Jimena. A Emanuel. A Candelaria y a mí. Ya no sabíamos si defendernos de las cámaras o de los policías. Nos pegaron con todo. Con todo. Aquí están. Ya no nos dejaron entrar. Ahí está adentro no sé quién porque no están acreditados. Por supuesto que son compañeros nuestros, pero no están acreditados. ¡Pرáuse! ¡Práuse! 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 Ya oyeron ustedes la respuesta. Yo creo que ya tenemos la respuesta. ¡Voto por voto! ¡Casilla por casilla! 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 ¡Voto por voto! Compañeras, compañeros, nada más decir, bueno, pues es la respuesta para nosotros. Entonces, claro que no vamos a ir hoy en la tarde al evento. No vaya a ser que nos manden policía, me vayan a detener por decir lo que pensamos. Es increíble que estén golpeando a nuestra gente por proponer y decir lo que es la verdad. Todo lo que les acabo de decir es la verdad. Estuvimos trabajando con muchas personas que pueden dar testimonio de que estamos diciendo la verdad. Pero no es ni con la policía, ni con esas actitudes, la imposición, que nosotros vamos a aceptar. Jamás vamos a aceptar eso. Y por eso estamos aquí. Y vamos a seguir adelante. ¡Adelante, compañeras, compañeros! ¡Adelante! ¡Presidente, presidente, 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 presidente! Vamos a levantar un acta porque es una vejación la que han hecho hoy con la policía. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo y todos los que están allá adentro. ¡Ánimo, compañeras, compañeros! Gracias a todos los medios de comunicación. ¡Arriba!